Quiero que esta noche me desprendas del dolor Me llenes de esperanza Porque no hay otra persona que me pueda ya curar De esto que siento aquí en el pecho que se me desgarra Cuando vienes y te vas y luego vuelves Tú no entiendes, no sabes lo que se siente Tú no tienes alma Te burlas de suficiente ya de cada vez que quise hacerte ver No sé cómo decírtelo Pero esta vez no volveré Sabrás de mí en las calles, los amigos Quizás vuelvas a verme alguna vez Pero esta vez no volveré Ya se te fue tu última vez Quiero que esta noche te arrepientas de lo que haces con un beso Y otro beso para recobrar aquello que mataste Y me haga ver que tienes huesos, que si tienes almas Dices todo la mitad y crees que eso es suficiente No sé cómo decírtelo Pero esta vez no volveré Sabrás de mí en las calles, los amigos Quizás vuelvas a verme alguna vez Pero esta vez no volveré Ya se te fue tu última vez Se acabaron las palabras Solo quedó el pulso que se ahoga en ser de ti Y un terreno inhabitado Son tus labios que aún aturden cada piso Será el latido que hay en mí No sé cómo decírtelo Pero esta vez no volveré Sabrás de mí en las calles, los amigos Quizás vuelvas a verme alguna vez Pero esta vez no volveré Ya se te fue tu última vez V.O.V.O.V.O.V.O.V.O.V.O.S. Gracias por ver el video.